Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la juguetera danesa Lego rinde honores a Ayrton Senna con un McLaren MP44 año 1988 de tamaño real en el reciente Gran Premio Barcelona Fórmula 1. Y bueno, aparte, si a alguien le gusta la Fórmula 1 como yo, van a querer uno de los coches en miniatura que tiene esta línea del piloto brasilero tricampeo mundial con una minifigura del mimísimo Senna. Un volante extraíble o 16 logos que proporcionan autenticidad al diseño y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la Fórmula 1 no olvida la gran figura que representó y representa el brasilero tricampeo mundial Ayrton Senna, quien falleció el 1 de mayo de 1994 luego de un grave accidente en el circuito de Imola, o sea, el circuito de Sedino Ferrari. Bueno, esta vez sería Lego en el circuito de Montmeló o el circuito de Barcelona-Catalunya, como quieran decirle quien querría, rememora la historia de este legendario piloto brasilero con su McLaren MP44 año 1988, un automóvil, un monoplaza, que logró 15 triunfos de 16 durante aquella temporada y con el que el mimísimo Senna se proclamó como campeón mundial por primera vez. Y bueno, esta iniciativa viene dada por la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de armar Lego porque hace algunos meses sacó un modelo del MP44 de Ayrton Senna con tamaño más reducido, el cual si está en venta, este modelo de la línea Icons poseerá dirección funcional, un alerón posterior ajustable, neumáticos slick, espejos retrovisores, una palanca de velocidades o palanca de cambios, como quieran decirle, y un detallado motor tipo V6, entre otros. Y bueno, aparte de eso, incluye una pequeña, una minifigura del legendario tricampeón mundial brasilero Ayrton Senna. Y bueno, el set posee 693 piezas en total, como largo tiene 131,7 centímetros y tiene como precio 79,99 euros, algo así como 77 mil pesos chilenos. Y bueno, este coche, este automóvil a tamaño real llevó un total de 700 horas de trabajo, un proyecto liderado por el diseñador italiano Ricardo Sanghelmi, junto con un equipo a sus espaldas, lograron recrear al MP44 del tricampeón mundial brasilero a tamaño real con un total de 700 mil piezas y un peso que tiene 610 kilos, algo para que también fue necesario 120 horas de diseño previo antes de ponerse en marcha, realizar la maqueta tamaño real. Y bueno, como hacemos este modelo de escala real, se estrenó por primera vez la fanzone del circuito Montmeló o circuito de Cataluña o circuito de Barcelona, como quieran decirle, con el propósito de crear una atracción turística para rememorar la figura del legendario Ayrton Senna y dar a conocer sus hazañas para los más jóvenes que no llegaron a saber acerca de su experiencia. Y bueno, una maqueta más que exclusiva que no se encuentra a la venta, donde tan solo una persona por país está certificada profesionalmente para hacer el coche de tamaño real. Y bueno, algunas de las implementaciones de este mismo monoplaza que se estrenó en Barcelona rememora grandes íconos del piloto brasilero tricampeón mundial, como un minicasco con los colores del que solía llevar puesto el mismísimo Senna o un volante extraíble en el Copic, lo que hace de esta maqueta que sea algo único en el mundo. Y bueno, es así como la mismísima Lego quiso rendir honores a la figura del tricampeón mundial brasilero en el 30 aniversario de su muerte el 1 de mayo de 1994. Y bueno, los años van pasando, pero los fans de la Fórmula 1, como yo por ejemplo, no olvida la historia de Ayrton Senna y qué mejor forma de recordarla que con el Lego MP44 Miniature. Bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.